A lo Focke Music Unponés No me dejo zorra que tu no va a paparte Dile a tu mamá que venga ella a visitarte Puede cuernela, ese es tu arte No se porque mami no puedo dejarte Consejo yo le doy mi gente Cuiden a su esposa, se la roba a Julito O se la roba a Sosa Son peligrosas y maliciosas Mientras más malas son más hermosas Mientras más malas, más cariñosas Mientras más bonitas ellas son más rabiosas Me pregunto donde diablo se metió la mujer mía Pregunto a su madre, a su hermana y su silla Me dice, tú sabes, gastando saliva La espalda pa' abajo y los tobillos pa' arriba No entiendo, no me confunda Su amiga me dijo que ella estaba dando funda Y ahora me siento como todo un cuernuco Cuando tu mujer se pierde par de horas porque estaba Donde rrr, donde rrr Y cuál es el sonido que las menores prefieren El de rrr, el de rrr Si te puedes par de trago las mujeres van directo Donde rrr, donde rrr Y donde es que se goza de lujuria y pasare Donde rrr, donde rrr Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen Por cuatro horas Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen Por cuatro horas Coge los consejos pa' que tú mueras de viejo Mujer de mala, de la de lejos A ella le gusta, doble de al pelo Ella no sale de los cuartos, coge perro Si el chavo es pleito, que sea parejo Si ella es anahoria, entonces yo soy conejo Que gabe a mí, que tan bueno mi reflejo Sale mi disona, ay mi visto yo la dejo Cuando llegas donde rrr Y que es su primera vez rápido Tiene cerveza y dice hola José Sabes donde está el control del aire y el televisor Ponen sábado gigante y te ponen tú con don Francisco Y lo ven enterito Es su primera vez, se sabe en todo el sitio Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen Por cuatro horas Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen Por cuatro horas Cuando tu mujer te pierde par de horas porque estaba Donde rrr, donde rrr Y cual es el sonido que las menores prefieren El de rrr, el de rrr Y después de par de tragos las mujeres van directo Donde rrr, donde rrr Y donde que se goza de lujuria y placeres Donde rrr, donde rrr No quisiera tu copate con tu mamita saliendo Donde rrr, donde rrr Y cuando tu no encuentras tus mujeres ellas se meten siempre Donde rrr, donde rrr Con los coros que se hacen entre hombres y mujeres Donde rrr, donde rrr Donde rrr Yo Diste concius Pencil Es español Lo picociente Chino El aguacate Somos un puente roto Patrino No hay tiempo Tu sabes que no que soy Yo no A seguir Beco HallofokinMusic.net Phantom Thumb